Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trabajo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean Hoy venimos con una abriendo bolsitas y es una abriendo bolsitas de útiles, tipo de útiles escolares o de vecinos, cosas así Bueno, este, esta lo compré en Thrift City y como verán me costó 99 centavos Así que pues vamos a estar abriendo este y pues vamos a ver que nos sale porque se ve como que trae muchísimas cosas padres Los sellos normalmente los uso yo para mi tienda, los venden en mi tienda Entonces, por eso cuando veo bolsas con sellos pues me las traigo Y aparte trae muchísimas cosas que normalmente uso, así que esta bolsa si me emociona Y bueno, el primero es este, está nuevo y es un sello que dice It's Party Time Eso está bastante padre, es este, es como de cumpleaños Voy a irlos poniendo así para que vean Y el siguiente, bueno como creo que todos van a ser de tema de cumpleaños Porque vean este también, este dice Happy Birthday, eso también está nuevo Y el siguiente, ah el siguiente son unos caballos, también está nuevo Los pondré así mejor, no sé como los vean mejor A ver, si subo la cámara Creo que ahí los ven un poquito mejor, disculpen Disculpen que he movido la cámara Ok, continuamos, y bueno el siguiente es este, también con tema de cumpleaños Y este es así de, ah, de globos Y luego viene este y es una rosa Y estos están nuevos, eso es lo que más me gusta de esto Porque aún los he vendido, pero cuando son así nuevos pues con más facilidad los compraré Este es un corazón con un moñito Ribbon Heart Y viene una princesa Y viene un cuadro, que no es nada Un cubito Y viene un, ah, qué sé este Un oso con un helado Y este no está usado Pero si ven como que se manchó de algo Voy a tratar de ver si lo puedo limpiar Y si no pues igual lo pongo como, eh Pues porque está nuevo Lo pondré así, nada más detallado eso Entonces, es igual Hay gente que aún así los agarra Y viene este que es un cubito Y vean, alguien dibujó una muñequita ahí Y lo siguiente es esto Que está completamente seco Pero pues bueno A lo mejor los botecitos me sirven para alguna manualidad Piensen ¿Para qué se les ocurre? ¿Se les ocurre? O para nada, lo tiro Ustedes díganme Pero en sí, pues Como verán, no, no Como que no va a servir Y bueno, el siguiente es este Es también con tema de caballos Y bueno, es este Como un trofeo Y continuamos Y viene una librerita de post-its Estas me sirven para las manualidades Pero también yo las ocupo Y las uso para el trabajo Sí, en el trabajo Obviamente nos compran el material que necesitamos Pero pues a mí no me molesta en lo absoluto A veces llevar cosas así Porque pues se me hace fácil llevarlas Pues no me cuestan mucho Y aparte Nos sirve mucho en el trabajo Para escribir notitas O así cuando Alguien nos pide Alguna Alguna petición Alguna cosa Y así Entonces sí, para notas en sí Pero nos sirve muchísimo en el trabajo O me sirve muchísimo en el trabajo Entonces sí Eso sí Cuando me salen Pues qué padre Porque los uso ya Y seguimos Y viene una brocha Que Esta está padre Y viene otra brocha Estas están padres Porque todavía no empiezo Con lo de la casa de Lamely Estoy esperando a mi día de descanso Así que esperen en mi día de descanso Vamos a hacer eso Por eso es que no he empezado Porque no he descansado De hecho he estado trabajando Toda la semana Como si ahorita De hecho estoy grabando Y es en la tarde Por eso me ven aquí O me escuchan aquí Pero sí Vamos a ocupar brochas Para eso Para pintar Muy bien Que nos salieron brochas Y viene una Esta que es como Pegamento de brillo Como verán No sé si venga seco No Ah no No viene seco Vean Sí se mueve Viene un pegamento de brillo En gris Y viene uno En Como pintura de brillo O pegamento de brillo En En color oro Y vean No está seco Qué padre Esto le puede dar Mucho gusto Es el que me encanta El brillo Y viene esto Que son unas Vean Dice hasta un dólar Ahí Que obviamente No me cuesta un dólar Porque me salió en esta bolsita Pero Son Talcomanías Como para las uñas Y vamos a ver Y vamos a ver Qué más Viene este Que es Un Dice Friskars Es para hacer agujeros Y Oh It's a hole puncher Pero de corazón Vean eso Vamos a intentarlo Oh Qué padre Yo tengo un hole puncher Pero es Pues obviamente Normal Y este es de corazón Vean Qué padre Es un Para hacer agujeros Pero de corazón Yes I love it I love it Este me va a servir de mucho Este es súper padre Y seguimos A ver Estoy batallando Porque hay como lápices Y cosas Y estoy batallando Ok Vienen dos brochas Me encantan las brochas así Porque estas me sirven Para cuando hago así Detalles Cosas pequeñas Como Si recordarán Cuando fue Halloween Que pinté Lo que fueron las casitas Que restauré casitas Y las convertí en casitas De Halloween Estos Me sirven muchísimo Para ese Tipo de cosas Para cuando pinto Con detalle Y bueno Aquí viene otra brocha Son los que siguen De mis videos de tiempo Sabrán que eso Lo uso muchísimo Y vienen unos Colores De palo O algunos dicen Que en sus países Nada más les dicen Colores Acá Donde yo vivo Los conocemos Como colores de palo O bueno En inglés sería Map Colors Or Color Pencils Lápices de color Pero Estos son Y vienen Como que todos Los colores Azul Rosa Cremita Verde Nada acá Morado O bueno Este se ve como Un morado Tipo rosita Tirándole al rosita Rojo Amarillo Café Azul De verde Muy padre Vienen así como Muchísimos colores Sobre que es todo Como que el set Y continuamos Y vienen unos Lápices Y voy a estarles Y voy a estarles Mostrando Vean Viene este Acá les muestro Viene este Que es de corazones Y con azul Acá Y viene este Y viene este Otro Que es también Así como Azul Acá Y este Es de labios Muy bonito Voy a poner esto Aquí de este lado Y viene Este otro Y este trae Labios Corazones Pero como si fueran Flores Vean Así como que si fuera una flor Y luego en vez de flor Es un corazón Y un labio Ahí sí trae flores Está lindo Yeah Me salió uno de Halloween Este claro que voy a ser El que voy a estar utilizando Porque ya saben Que me encanta Halloween Aunque no sea temporada de Halloween Yo lo voy a usar este Me encanta Me encanta Ya saben El naranja Y trae unas Arañitas Súper tiernas Con unas caritas Ese me encanta Y viene otro De Halloween Vean eso O con tema Como tipo de Halloween Es este Uno verdecito Con telarañas Y vean este Que bonito Es uno Con Brillo Ese sí Con Corazones Y con mucho brillo Ay este está bien bonito Ese lápiz me encantó Y vienen Otros post-its Very cool So viene Una segunda De post-its Viene un marcador Rojo Viene un marcador En amarillo O creo que es un highlighter Actually Vienen unos colores También este jumbo Como para los chiquitines Los colores Y vienen otros colores Voy a subir un poquito La cámara Disculpen eso Ahí estamos Y viene otro color Pero es de esos Como duros Y esto Así le das Este vuelta Para que salga La punta Y por último Viene esta Que es una Bolsita de Hello Kitty Vean como que Alguien le puso Brillitos aquí Y es para meter Los lápizos Es como un tipo Lapicero De Hello Kitty Eso sí Y pues eso Es lo último Son vinieron cosas Muy padres Y pues eso fue Lo último De la bolsa De un dólar Un solo dólar Lo pueden creer Que barato La verdad es que Estuvo muy bien Muy bien Muy bien Esta bolsa Y mi favorito Tendría que ser Tan 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 Creo que este lápiz Perdónenme Los de Halloween Me encanta este Casi quería decir Ese pero no Definitivamente este Este lápiz me encantó Se me hace muy bonito Esos dos lápices Fueron mis favoritos Y este me encantó También el de corazón Pero en sí Todo está muy padre Pero bueno mis hermosos Cuídense mucho Los quiero mucho Déjenme saber Cual fue su favorito Y hasta la próxima Bye Bye